Llama la atención que la zona metropolitana de Monterrey no fue el único punto afectado por las altas temperaturas en el país. La pregunta es si otras plazas están subreportando las muertes por golpe de calor, algo que ocurre frecuentemente con estos fenómenos, o si otros factores se conjugaron para que Monterrey fuera particularmente letal. Lo cierto es que el servicio médico forense ahí no se da abasto. La información es de Edgar Martínez. Sergio Ramírez Monsiváis era machetero de mercado. Tenía 51 años de edad. El pasado 21 de junio murió en Monterrey. Su familia dice que tuvo que conseguir este video porque en la foto que les mostraron autoridades de la Fiscalía General del Estado no podían reconocerlo plenamente y no creían que hubiera fallecido por un golpe de calor. La foto que nos enseñaron el lunes es una persona que no conocíamos, porque estaba completamente echado a perder. Estaba una carota así, porque no hay climas, no hay refrigeración, no hay nada. Después de días y noches de espera, finalmente les avisaron que ya podrán recoger los restos de su padre, porque las pruebas de ADN dieron positivo. En todo momento, dice Eva, su hija, les dijeron que el seméfo del hospital universitario estaba saturado. Muchos, ocho días, ocho días, hoy cumplimos ocho días aquí. Supuestamente a mí me dijeron, el sábado que yo vine a ver si ya estaba en la de esta autopsia de mi papá, me dijeron que había 250 cuerpos adelante para hacer autopsia. Afuera, cualquier rincón está saturado de personas que esperan los cuerpos de sus familiares. Desde el aire se puede observar que en la parte trasera instalaron una caja de tráiler refrigerante para depositar los cadáveres que, a decir de la gente, siguen llegando. La situación también ha llegado a colapsar a las funerarias, como lo advirtió esta embalsamadora identificada como Blanca Medina desde el pasado 21 de junio en un audio difundido a través de WhatsApp. El seméfo está a reventar, de nuevo están colapsando los crematorios. Nosotros estamos full, no sabemos dónde poner ya ahorita los cuerpos y los horarios para entregarlos a velación están súper, súper, súper retrasados. Los médicos, en los certificados médicos dicen infarto agudo al miocardio, pero es obvio que no es eso y es obvio que el 99% de todos los que están llegando vienen igual. Este miércoles la secretaria de Salud Alma Marroquín pidió a autoridades ser más responsables al declarar cifras. Finalmente las defunciones que nosotros tenemos notificadas en nuestro sistema de vigilancia en el estado son 36, de los cuales el 80% se les ha identificado una comorbilidad.